Hola. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestras jornadas, a la sexta jornada de la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Facultad de Psicología. Es la cuarta jornada que hace la cátedra, pero nosotros tenemos a su vez la práctica profesional en orientación, que también, como tenemos cada dos años jornadas por materia, digo, porque vamos a presentar cuatro, hacemos seis, todos los años estamos haciendo jornadas, estamos muy contentos, agradecemos su presencia, viene siempre mucha gente y son muy productivas, me parece que todos tenemos buenos intercambios. Así que, en principio, queríamos agradecerles de haber venido, agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria que nos organiza todas estas jornadas, todos los años, y las promueve. Y bueno, a todo nuestro equipo de la cátedra que trabajó en coordinar las jornadas, especialmente a la licenciada Viviana Valenzuela y a Natalia Virgili, que estuvieron coordinando técnicamente todo. Yo soy Gabriela Isenson, estoy a cargo como profesora adjunta regular de la materia, y está la doctora Silvia Batle, que es la otra profesora adjunta regular de la materia, las dos llevamos estas jornadas. Y bueno, un poco la idea de presentar las jornadas, primero era, todos los años nosotros siempre hacemos una introducción de qué se trata la orientación, no es el caso, para cambiar un poco, pero sí queríamos un poco para la gente, quizás más para los alumnos que para los profesionales, contar que nuestro especial interés en la materia es poder, digamos, darle al área nuestra de desarrollo, que es la orientación, una articulación en la concepción, no solamente de una práctica, que es lo más conocido, hay mucha gente que trabaja como práctica en las escuelas, en la orientación, sino que en realidad tiene todo un corpus teórico que se desarrolla desde hace muchos años, y que a partir de las problemáticas del contexto ha ido cambiando. Entonces, la idea, digamos, de darle la sustentabilidad a cualquier práctica, tomando en cuenta la articulación importante que tiene de una construcción de preguntas y problemáticas que se resuelven desde la teoría, la materia, a partir de eso, intenta dar a los principales autores, quizás no siempre contemporáneos, que iniciaron la orientación, hasta llegar al momento actual y mostrar, digamos, de qué manera se van respondiendo a las problemáticas que, en realidad, a lo que acordan las problemáticas, si bien esto es el momento, digamos, los principales quizás objetivos, pero nosotros consideramos que en realidad la orientación, el tema que trata, tiene que ver con la construcción de la subjetividad y de una identidad asociada a lo que significa las personas preguntándose por sus inserciones sociales. En algún momento habrá sido nada más acerca de qué estudio y qué trabajo, que es lo que más se conoce, hoy se piensa que en realidad la orientación tiene que ver con las personas preguntándose en la organización de su vida cotidiana, las distintas inserciones, la relación entre esas inserciones, las vueltas de la vida, en un mundo complejo y cambiante. Y el tema que acá nos trata tiene que ver con algo que es parte de los objetivos de hoy. Quizás las palabras que nosotros tomamos más en la actualidad es la construcción de un proyecto tomado como una modalidad más amplia de pensar, como esto que estoy diciendo, la orientación, la orientación como una construcción constante, proyecto como una manera, digamos, no firme y fija de algo que se elige para siempre, sino algo que está en constante revisión y asociado a las nuevas experiencias, las posibilidades que brinda el contexto y la vida. Y a su vez, la idea es que las personas pasan por muchas transiciones en la vida y que, digamos, que la orientación ayuda a acompañar especialmente en aquellos momentos de transición compleja que presenta el contexto y las preguntas que puedan surgir en cada momento. Y la idea es que en realidad lo que nosotros trabajamos es que la orientación hoy más que nunca está, por lo menos, digamos, nuestro enfoque y las líneas que nosotros adherimos están preocupadas por favorecer y qué lugar nos corresponde a nosotros que trabajamos referidas a las personas y sus inserciones sociales, cuál es nuestro compromiso con favorecer tanto en la diversidad como a las poblaciones más desvalidas o más desfavorecidas, favorecer procesos más comunitarios, no solo individuales, de mejor inclusión social. A partir de eso, nosotros formamos parte de una cátedra UNESCO internacional que lo que nos convoca es la pregunta de cómo favorecemos desde la orientación las inserciones sostenibles, el trabajo decente y, digamos, mejorar y ampliar los horizontes de posibilidades de poblaciones que generalmente, si no la orientación tradicional, podría dejar afuera. Completando un poquito lo que planteaba Gabriela, justamente también la mirada teórica implica la prevención. Esto significa poder adelantarse a las situaciones de transición justamente para poder brindar las herramientas a los sujetos a lo largo de toda la vida. Como la otra, venimos trabajando en las jornadas el tema de la diversidad, la orientación a lo largo de toda la vida y con diferentes poblaciones. Es algo que recurre, digamos, en nuestro trabajo y justamente en las jornadas de hoy vamos a trabajar género, orientación con embarazadas, construcción de proyectos, estudios de trayectorias, tercera edad, digamos, justamente para ir mostrando esto que venimos haciendo hace bastantes años de la diversidad de la orientación. Siempre pensado y refuerzo un poco lo que planteaba también Gabriela desde una teoría que después sustenta la práctica. Esto para nosotros es muy importante. Vamos a trabajar desde las 9 y media a las 12 y media en distintos paneles. La idea es que se van a hacer presentaciones de 15 minutos y después va a haber posibilidades de hacer preguntas. Y al final retomaremos alguna cuestión que quede pendiente todos juntos para una discusión final. Bueno, les agradecemos nuevamente la presencia y bueno, que sea una buena jornada de trabajo para todos. Y agradecemos a las personas que presentan el panel que no agradecía a los invitados fuera de la cadera que aceptaron nuestra invitación a participar acá. Gracias. 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 Gracias.